El propósito de Ibercaja es acompañar a sus clientes, particulares y empresas en la historia de su vida, será nuestra historia y estamos en un momento muy importante de la historia y es aprovechar todos los fondos que se van a movilizar para dar respuesta a lo que ha supuesto la pandemia, en este caso fondos para la digitalización de las pymes. Hemos buscado los mejores socios tecnológicos, los mejores socios de prestación de servicios y de tecnología, como son Integra, Iberus, Inicom y en el caso de la solución tecnológica Microsoft y nosotros pues haciendo de cicerones, de coordinadores, de creadores del ecosistema y acompañando también a las pymes pues con las soluciones de financiación y aseguradoras y de servicios que les van a completar el poder dar respuesta a esa oportunidad que supone el poder aprovechar estos kits digitales. El objetivo que tenemos es que cuantas más empresas se enteren mejor, cuantas más empresas lo usen mejor y lo que creemos es que podemos hacer que lo usen con seguridad y que les aporte de verdad valor. Por eso estamos creando esta alianza en el día de hoy.